Hola gente, bienvenidos a este canal, bienvenidos a un nuevo video, hoy les traigo un nuevo video de 3 shaders para gama alta para que los puedan descargar como saben con link directo Y antes de ir con lo que sería la review de los 3 shaders gama alta del día de hoy gente, les quiero recordar de que por favor se suscriban al canal Ya que hay muchísimas personas que están viendo este video que aún no están suscritas, así que suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos de texturas y shaders Y además recuerden comentar bastantes, si hacen bastantes comentarios se pueden ganar un saludo como las 3 personas del día de hoy Estoy simplemente comentando, hagan comentarios de lo que ustedes quieran, pueden comentar lo que sea, pero si comentas bastantes veces te ganas un saludo Y si a petición de los de gama alta pues gente me dijeron que subiera ya hoy por fin lo que serían shaders de gama alta Así que el día de hoy vamos a hacer lo que sería la review a 3 shaders como saben y lo más probable gente es que vaya un poco lagueado Pues porque son para gama alta como digo, de hecho he tenido que bajar la distancia de renderizado o los chunks a 7 Así que vamos con lo que sería la review y pues recuerden como digo que son para gama alta antes de que me vayan a comentar de que no les funciona Por acá gente miren lo que es el cielo, vemos que tenemos un cielo realista, este es el shader número 1, el RTX Aunque en realidad no es RTX simplemente es el nombre del shader Pero como digo por acá como ven tenemos lo que es un cielo super realista, sol muy realista y eso está super bien Además los colores son muy bonitos pero 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 gente tenemos acá lo que sería un agua super realista Miren acá con desnivel con además lo que sería la sombra o el reflejo en este caso de las nubes Además pues si entramos al agua también tenemos acá movimiento de los bloques como podemos observar que se ven super bonitos No sé si lo logran observar que se ve todo pues tonos azules, muy bonito además del movimiento Lo que son las texturas pues algunas texturas también cambian y eso hace que se vea muchísimo más realista Por ejemplo acá creo que si no me equivoco esta sería la arcilla, si no me equivoco pues sí Así que bueno se ve super bien, super realista como digo y además pues tenemos lo que sería Bueno aquí se me está acabando la batería, aquí tenemos lo que sería en esta parte lo que es movimiento de las hojas Como podemos observar tenemos aquí árboles en movimiento que está muy realista eso Y además también le añade algunas texturas a lo que sería en este caso pues el árbol por ejemplo Y además una sombra super super realista gentil lo que es con sombra super realista Miren acá los que es el atardecer, para mí es uno de los shaders que más me gusta La verdad es uno de los más realistas hasta la fecha en Minecraft Pocket Edition diría que el que más Y pues obviamente es para gama alta y es algo pesado así que puede ser complicado para muchos que lo puedan usar Así que nada yo les recomiendo que de verdad lo usen en un gama alta Háganme caso porque pues nada para evitar el lag en lo que sería un teléfono de gama baja como digo Y por acá como ven se ven super bien lo que serían los colores además las sombras de los árboles Y ahora vamos a ir con lo que sería la medianoche para ver cómo se vería Así que nada ponemos aquí hora medianoche a ver cómo se ve Cómo podemos observar ya de primeras tenemos iluminación muy bonita gente Lo que es una iluminación suave difuminada Además tenemos lo que es acá arriba en el cielo una aurora boreal Además cielo realista con una luna realista que también está increíble Sigue estando lo que son los movimientos de las hojas de los árboles Además también tenemos lo que sería pues obviamente la sombra y movimiento de los árboles Y movimiento de las plantas Y miren este efecto por acá gente que se ve super bonito De lo que sería el agua Como ven por acá tenemos acá lo que sería antorchas iluminando Y miren cómo se vería el agua con además del desnivel Lo que sería la iluminación de estas antorchas en la orilla Para mí me encanta o sea tiene texturas Además pues tiene lo que es el mejor yo diría que el mejor shader A día de hoy pues porque tiene una iluminación increíble El agua increíble lo que sería el cielo super realista Además los árboles con texturas con movimiento con sombras Y por acá gente sería lo que es una mina como podemos observar Tonos así muy oscuros muy azules Pero se ve muy bonito gente y muy realista Así que yo de verdad les recomiendo este shader Si pueden jugarlo o usarlo en gama alta Se los recomiendo bastante porque es un shader muy pero que muy realista Y creo que les puede ir super super bien Además tiene un efecto estilo RTX Con la iluminación con lo que sería pues la parte de iluminación Así que yo se los recomiendo bastante gente Pruébenla a ver que tal les va Pruébenla a ver que tal les parece Y yo sinceramente se los recomiendo Así que nada vamos con lo que sería la segunda review del día de hoy Y bien gente en segunda posición tenemos Un shader que yo diría que es para media alta Este pues yo creo que es para media alta No es como el primero super realista Pero tiene sus cosas también que lo hacen ser un shader Bastante pesado Además gente con respecto a lo que sería El primer shader yo creo que les va a dar lag a la mayoría Porque la verdad a mi con un dispositivo de 6 GB de RAM Me está dando lag en lo que sería el primero En este pues no me está dando lag Si algunas veces pues se nota un poco que no va al máximo de FPS Pero yo digo que como pues si pueden bajar Lo que sería la distancia de renderizado les iría perfecto Para que les pueda correr como digo Super super bien lo que sería el shader Así que nada vamos con lo que sería la review Primero acá como vemos tenemos cielo realista Además las nubes tienen movimiento Y tenemos un sol super realista Con un resplandor muy pero que muy bonito Lo único que no me gusta Es que el agua no la cambian en este shader Como ven por acá pues bueno Es un fallo que tiene acá lo que es el shader No cambian el agua Pero pues abajo del agua si se nota que cambian algunas cosas Pero si es un shader Porque además gente tenemos acá Lo que serían unos árboles super realistas Y además de que tienen texturas Como podemos observar por acá Unas texturas increíbles Super realistas gente como digo Y pues está super bien esa parte gente O sea no se miren acá lo que es Pues en este caso Lo que sería pues un árbol por ejemplo Por acá tenemos otro árbol Lo que son las texturas de los bloques Están increíbles Y además los árboles y plantas del suelo También tienen movimiento Como hemos comentado en el shader anterior Por acá también pues tenemos lo que son sombras Algunas flores también que cambian Lo que sería la textura Pero yo diría que es uno de los shaders Muy bonitos para gama media Porque primero tenemos movimiento de los árboles Además de eso pues tenemos lo que serían sombras Muy pero que muy bien y muy detalladas Y además le agregamos texturas A lo que sería el día Además un sol y una nube Bueno o un cielo en este caso Muy pero que muy realista Que yo sinceramente pues se los recomiendo Y que hace que me guste cada vez más Lo que sería este shader Es que imagínense por acá estar andando tranquilo En la pradera Además pues también nos conseguimos ahí Lo que son árboles super realistas No se le agrega un toque La verdad super super realista al juego Además con sombras Y yo sinceramente me parece que lo deberían descargar Porque me gusta mucho O sea yo sinceramente se los recomiendo Porque me parece que está muy pero que muy bien Muy realista en muchos aspectos Y además le agregan cosas Que otros shaders no agregan aún A lo que sería el Minecraft Como por ejemplo las texturas Y eso está super bien Así que nada gente Vamos aquí con lo que sería Pues en este caso la hora de medianoche Y podemos observar ya de primeras Que la iluminación es muy pero que muy clarita Muy pero que muy bien Y además pues no está tan blanca Ni tan brillante O sea es un estilo así Un poco pues una iluminación amarilla Está muy bien Y además pues tenemos una iluminación Como digo suave y difuminada Como podemos observar por acá Además pues sin necesidad de antorchas Podemos observar lo que sería el mapa Ya que con las texturas pues hace que se vea bastante claro Y además la arena no quema los ojos Como muchos me dicen Que bueno que la arena pues les molesta Que a veces sea super brillante Pues esta no tiene ese error gente Como ven por acá pues se ve super bien Y podemos ver una arena bastante bonita En lo que sería nuestro mapa de Minecraft Y como digo lo que sería el tema Pues obviamente iluminación de noche es increíble Además pues el cielo realista Yo sinceramente se los recomiendo bastante Es un shader que pues a mi me personalmente Me va a gustar bastante usarlo Porque pues es muy bonito Y además que no da tanto lag como el primero Por ejemplo este es para gama media alta Y lo que serían cuevas Está increíble también para minar Además pues acá lo que son cuevas Así los minerales se ven super bonitos Yo sinceramente se los recomiendo Para que los prueben a ver que tal les parece A mi sinceramente me gusta muchísimo Y ya veremos que piensan ustedes Y que opinan Recuerden que tienen abajo todos los links Con link directo Para que los puedan usar Absolutamente todos gente Así que nada pues les dejo ya Con lo que sería la última review Y ahora si que sigamos con lo que sería Ya el último shader del día de hoy Y por último gente Tenemos el creeper shader Que es un shader muy conocido Por ser uno de los más realistas De lo que es minecraft poke edition Pero tengo que aclarar algo Antes de que descarguen este shader Y es que cuando lo activen gente Van a tener un problema De que no lo van a poder desactivar Normal desde el minecraft Y lo van a tener que eliminar Para cuando lo quieran desactivar Porque no sé Es un pequeño bug que tiene Es un poco raro Pero bueno No lo van a poder desactivar De los ajustes Sino que eliminenlo Desde el explorador de archivo O cualquier otra parte Donde puedan eliminar Lo que sería archivos Para que eliminen lo que sería Este shader Y que ya les pueda ir súper bien Así que nada Vamos con la review Es muy parecido A lo que sería el primero Pero tiene algunas diferencias E incluso la gente En la comunidad lo conoce Porque es el shader O uno de los shaders Más realistas De lo que sería Minecraft poke edition Ya que pues sabemos Que en Minecraft poke edition No es igual a Java Y pues tenemos muchas cosas Que nos limita A hacer lo que serían Shaders súper realistas Así que tenemos por acá Lo que sería el creeper shader El día de hoy Empezamos porque por acá Tiene lo que es Movimiento de las hojas Muy parecido a lo que sería El primer shader Además pues la sombra Así ya empieza a cambiar Y además ya podemos ver Que es un poco menos pesado Que lo que sería El primer shader Porque acá como vemos Tiene bueno No tiene lo que son Las texturas añadidas De lo que eran Los árboles Además de eso gente Tenemos por acá Lo que sería Un agua súper realista Que justamente cuando entramos A lo que sería el agua Pues también tiene movimiento Como el primer shader Que es muy parecido Como digo a este Pero pues es un poco diferente A lo que sería Debajo del agua Lo que es un movimiento Además la iluminación Debajo del agua Pues muy diferente Y tenemos también Lo que sería pues Un cielo súper realista Con el sol realista También Y obviamente Movimiento de las plantas Y los árboles Eso no lo voy a comentar Porque es muy obvio Pero lo más importante Que quiero que vean Sería el agua Que como ven por acá Está súper realista E incluso una de las más realistas Para lo que sería Minecraft Poke Edition Como digo Así que vamos ahora A lo que sería La medianoche Y como podemos observar Tenemos iluminación Muy suave Muy difuminada Y además pues como ven Cuando es de noche Pues se ven Tonos grises Y pues cuando ponemos Una antorcha Ya se ven Lo que serían Los colores Como ven por acá Así pues se ven Tonos más verdes Azules Como es el agua Así que está muy bien Eso gente El agua pues está Increíble de verdad Lo que son reflejos Lo que es El color del agua Está súper transparente Y súper bonita Y lo que son Las antorchas de noche Están súper bien Así que yo de verdad Les recomiendo Si les gusta Algún shader de gama baja O bueno Perdón De gama alta Y si pueden usar Lo que sería Un buen dispositivo Lo que sería Este y el primero Si tienen uno pues De gama media alta Pues quizás prueben el segundo A ver que tal les va Pero este está bastante bien Y es un poco menos pesado De lo que sería el primero Además es el creeper shader Lo único también Gente antes de ponerlo Recuerden que lo tienen Que desinstalar Para quitar el shader Porque si no No lo van a poder desactivar Desde los ajustes Es un pequeño bug No depende de mi Así que espero que lo comprendan Y me entiendan yo Pues sin nada más que decir Gente espero que les haya gustado Dejamos por acá Lo que sería la review De los tres shaders Del día de hoy Los saludos de las personas Que más comentaron Son para Belen Danai Que comentó bastante En el video pasado Y se ganó el saludo Muchísimas gracias por el apoyo Y por comentar Un saludo también Para MrDavidYouTube Que comentó bastante En el video pasado Y se ganó el saludo Muchísimas gracias Por el apoyo también Y un gran saludo también Para Mauricio López Que comentó bastante En el video pasado Y se ganó el saludo Y anda bastante activo En el canal Siempre apoyando Comentando los videos Así que muchísimas gracias Y recuerda que si tú quieres Un saludo Simplemente da bastantes comentarios Para que yo te salude Como las tres personas Del día de hoy Recuerden que también Pues tienen abajo Los tres links directos De los tres shaders Que traemos el día de hoy Que serían pues Para gama alta Como recuerdo Como lo comento por acá Para que no lo vayan a instalar En un shader de gama En un teléfono de gama baja Así que espero que lo comprendan Son para dispositivos De gama alta Son shaders de gama alta Y la verdad Tienen un realismo Y un detalle Súper súper bueno Así que espero que lo prueben Y que les gusten Si yo sin nada más que decir Un saludo Y nos vemos ya En la próxima gente Adiós 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 Adiós